La aplicación de la segunda dosis de la vacuna Covishel se estará desarrollando este jueves 17 en algunos centros hospitalarios de Estelí, Managua. Así lo informó la vocera y vicepresidenta de Nicaragua, Rosario Murillo. Mañana jueves vamos a estar continuando aquí en Managua con el programa de vacunación en el Policlínico Morazán, en el Hospital Berta Calderón, en el Taller de Enfermedades de Transmisión Vectorial, en el Hospital Alemán, y luego vamos a Estelí, todas las actividades en Managua desde las ocho de la mañana. Y luego vamos a Estelí, a San Juan de Limay, Casa para Personas con Universidades Especiales, también Pueblo Nuevo, Hospital Primario, Condego, Hospital Primario, La Trinidad, Escuela de Enfermería, San Nicolás, Centro de Salud, Germán Pomares Gordóñez, Héroe Nacional, Estelí, San Juan de Dios, Hospital San Juan de Dios, Hospital Departamental, Centro de Salud, Leonel Rugama, también Centro de Salud, San Juan de Dios, todo esto por la mañana, Centro de Salud, Oscar Gámez, y Centro de Salud, Casa para Personas con Necesidades Especiales, todos mañana a las ocho, a partir de las ocho de la mañana. Murillo agradeció a Rusia, la India y COVAX por el ingreso de las vacunas al país, mismas que han permitido que se desarrolle la inoculación contra el COVID-19 en Nicaragua. Anoche recibimos y agradecimos, es una nueva entrega de esa complementariedad, esa cooperación complementaria que se ha venido desarrollando con el Fondo de Inversión Directa de Rusia. Hemos recibido desde el cuatro de mayo distintas entregas de esta vacuna prestigiosa, hemos recibido y siempre tenemos en nuestros corazones el agradecimiento también al pueblo y gobierno de India por las vacunas que han enviado COVID-Shield desde la India. 135.000 dosis las que recibimos desde la India, una parte ganada por su gobierno y su pueblo y el resto por medio del mecanismo COVAX. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.